Desde finales del año pasado que estaba anunciado, marzo sería el mes en que retornarían las manifestaciones relacionadas al estallido social que comenzó el pasado mes de octubre. Es por ello que la gobernación de Cautín señalan estar preparados para hacer frente a los problemas que se pudieran suscitar, aun cuando esperan que el diálogo sea el que prime al momento de volver a salir a las calles. Hemos tenido ya reuniones importantes con funcionarios de carabineros, con la PDI, la Intendencia de la Región de la Araucanía, para coordinar eventuales acciones frente a estas movilizaciones. Pero insistimos, respetemos a las personas, respetemos los bienes, respetemos la propiedad, la integridad de todos los ciudadanos y esta sociedad se construye respetando las normas básicas de convivencia. Y es que desde la gobernación señalan estar dispuestos a autorizar todo tipo de marchas, siempre y cuando se siga el protocolo respectivo en torno a las autorizaciones. No hemos recibido en la gobernación ninguna solicitud de convocatorias, movilizaciones o marchas. En segundo término, señalar claramente que nadie puede estar por sobre la ley. Debemos respetar nuestra institucionalidad, debemos respetar a las personas en primer lugar y también a las autoridades. Y en ese sentido, la gobernación está llana a recibir esas solicitudes y obviamente a evaluar previamente y a otorgar, en este caso, las autorizaciones que correspondan. Pero nadie puede estar por sobre la ley. Una de las primeras marchas convocadas es la del próximo día lunes, el 9 de marzo, que a contar de las 5 de la tarde espera congregar a gran cantidad de mujeres como parte de la gran huelga feminista convocada a nivel mundial. Una en la que se espera la participación de las funcionarias del servicio público, según afirmó la presidenta de la ANEF, pero quienes a la fecha aún no han solicitado la autorización respectiva. Bueno, hasta el momento los servicios de gobierno no hemos recibido ni solicitudes por parte de los funcionarios. Por supuesto que si es que la tenemos vamos a evaluar las posibilidades de que puedan participar, si es que así ellos lo ameritan, obviamente con todos los permisos correspondientes. ¿No habría problema? Si es que se hace de la forma convencional, con toda la normativa administrativa, por supuesto que no habría problema en que participaran si es que piden los permisos correspondientes. Marchas con autorización y una política de puertas abiertas, es lo que señala el gobernador de Cautín en torno a las manifestaciones que prácticamente todos los días de marzo están agendadas. Habrá que ver si quienes son parte de estas tienen la intención de solicitar los permisos respectivos en un ambiente de descontento social que ya este lunes registró la primera manifestación en pleno centro de Temuco, con más de 600 personas que marcharon e incluso incendiaron elementos en el frontis de la municipalidad.